Esta noche ya comienza la mano en la cerveza, va meñando con tremendo swing Denomando su belleza, eso es naturaleza, y ese trago va a poder seguir No, para, 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 ¿y si lo hacemos en cumbia? No, va, ¿quién dijo? Esta noche ya comienza la mano en la cerveza, va meñando con tremendo swing Denomando su belleza, eso es naturaleza, y ese trago va a poder seguir Con la mano en la cadera y el pasito que nos lleva, nuestro cuerpo empieza a sentir El sabor de esta cumbia y ese grito de locura, y mi gente que te dice así Ahí es el momento donde agarras tu celular, marcas a tu amiga o a tu amigo y le decís así, mira Tienes que venir, te vas a divertir Yo no quiero verte en tu casa aferrada en la almohada porque hay que dormir Vení para acá, te voy a despertar Las veces que sean necesarias no pongas excusa o te voy a buscar Te voy a buscar Y con el martín vas a gozar La noche ya comienza la mano en la cerveza, va meñando con tremendo swing Denomando su belleza, eso es naturaleza, y ese trago va a poder seguir Con la mano en la cadera y el pasito que nos lleva, nuestro cuerpo empieza a sentir El sabor de esta cumbia y ese grito de locura, y mi gente que te dice así Tienes que venir, te vas a divertir Yo no quiero verte en tu casa aferrada en la almohada porque hay que dormir Vení para acá, te voy a despertar Las veces que sean necesarias no pongas excusa o te voy a buscar Te voy a buscar Te voy a buscar Tienes que venir, te vas a divertir Yo no quiero verte en tu casa aferrada en la almohada porque hay que dormir Vení para acá, te voy a despertar Las veces que sean necesarias no pongas excusa o te voy a buscar Te voy a buscar Te voy a buscar Te voy a buscar Te voy a buscar